en la capital. Vamos a avanzar en otros temas y una de las noticias y las cuestiones que les planteamos hoy tiene que ver con el precio de productos básicos que se venden en los supermercados, Leo. Sí, y la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados está analizando un proyecto de ley bastante innovador que propone que en los supermercados y en las tiendas donde se venden alimentos, además del precio de venta al público, figure el precio de ese producto en relación a su medida que corresponda en cada caso, ya sea por litro, por kilo, según el tema. El proyecto fue presentado por el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, que ya está con nosotros, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenido, diputado. Explíquenos brevemente en qué consiste el proyecto de ley. Bueno, yo te agradezco lo innovador, pero es una... Para el Uruguay... La votación que existe en el mundo... Pero para el Uruguay es innovador. Y básicamente lo que intenta es hacer comparables los productos en las distintas presentaciones. Lo que pasa es que un mismo producto en un mismo centro comercial, la misma marca, la misma calidad, en distintas presentaciones tiene, cuando uno lo mide por kilo, o por litro, o por metro, distintos precios. Y lo intuitivo es que cuanto más compro, más barato me salga. Pero eso no siempre es así. Hemos encontrado muchísimos ejemplos en los cuales me conviene comprar dos de tamaño más chico que uno de tamaño más grande. Con diferencias en algunos casos... La misma marca, el mismo producto, en el mismo comercio. Algo que es contraintuitivo para el consumidor. Exacto, absolutamente. Entonces, la idea es que... Darle más información al consumidor, de manera que tenga no solo el precio de la presentación, que eso ya es obligatorio en las góndolas ponerlo por la ley de defensa del consumidor, sino que además esté el precio en una unidad de medida. Entonces, si estamos hablando de aceites, serán litros. Si estamos hablando de hierbas, serán kilos. Si estamos hablando de papel higiénico, serán litros. Ese es un caso complejo, de repente tenés cuatro rollos, seis rollos, 50 metros, 80 metros, vas a saber el precio del metro. Exactamente. Ahora, yo cuando leí el proyecto de ley, pensé que lo que lo... No pensé que venía por este lado la motivación, sino por el lado de algunas marcas que antes vendían por litro y la han pasado a 900 centímetros cúbicos, de modo que ante la competencia parecen más baratas, pero en realidad están ofreciendo un poco menos, digamos. Pensé que más venía por ese lado. Es otro costado de lo mismo. Incluso los economistas hablan de un concepto que se llama reduflación, que es como la inflación, el incremento de precios, a través de la reducción de la cantidad que te ofrezco. Y hay estudios de cómo ha evolucionado el dulce de leche del kilo a 970, 920, 875 gramos. O a todos nos ha pasado comprar paquetes, que básicamente hay mucho aire y poco producto. Eso es una tendencia también que es mundial. Y esto ayuda porque si me cambian la cantidad, pero no me modifican el precio, en realidad me están aumentando el precio. Y eso es más difícil de detectar si yo miro el precio del paquete que si veo el precio por kilo o por litro. Es algo que aparece claramente, como para poner un ejemplo bien claro, cuando compras un corte de carne envasado o de fiambre que tiene el precio por kilo, por ejemplo, y el precio final. O sea, es una forma de elegir el producto de acuerdo al precio, no por el precio que te sale, sino por cuánto sale el kilo de determinado producto. Exactamente, eso es así. Pero hay más ejemplos absurdos de papel higiénico, de vuelta, el mismo papel higiénico, el mismo negocio, que viene en un pack de ocho, el mismo metraje, y que tiene, el envoltorio tiene como dos distintos diseños y salen distintos precios. Yo estoy comprando lo mismo, pero además, el comercio se tiene una tarjeta asociada, y si lo compro con la tarjeta, el que me sale más barato en efectivo, me sale más caro, y si lo que sí, y de vuelta, si compro con la tarjeta, el que en efectivo me sale más caro, con la tarjeta me sale más barato. Pero este proyecto no elimina esa posibilidad, sino lo que hace es blanquear cuánto vale por la unidad de medida del producto. Exactamente, este proyecto no se mete con lo que hacen los fabricantes, con lo que hacen los productores, los importadores, no implica nada. Y con las promociones, ni las tarjetas, ni demás. Simplemente es darle al consumidor un dato más para que pueda tomar una decisión informada en el momento de la compra. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando es promoción, si es 4x3 o 20% gratis, también implica hacer la cuenta en base al total y para que la promoción en realidad quede contada dentro del precio. Exactamente. Y el encargado de fiscalizar que se cumpla con esto, según el proyecto de ley, es justamente el área de defensa del consumidor que se está previendo haya sanciones, multas, si no se cumple con esta normativa. El área de defensa del consumidor ya tiene esta responsabilidad que es hoy la obligación que tienen las grandes superficies, los supermercados de más de dos cajas y los sitios web, los carritos de compra, ese tipo de cosas, que es poner el precio, la cantidad, galletita, marca tal, 400 gramos y el precio de ese paquete. Eso ya es obligatorio, acá simplemente se agrega un dato más y se le asigna la responsabilidad de controlarlo al mismo organismo que es defensa del consumidor. ¿Quién hace la cuenta, el comercio o el fabricante? El comercio, porque el mismo producto en distintos comercios, el mismo producto en distintos comercios tiene distintos precios. En realidad, cada comercio deberá hacer la cuenta, pero es hacer una multiplicación, una división muy sencilla porque los otros datos ya lo tienen. ¿Cuál es el peso o cuál es el volumen? ¿Y cuál es el precio lo tienen? Es trivial sacar cuál es el... Una regla de tres. Exactamente. ¿Han descubierto que haya... No todos los empleados lo van a poder hacer. Pero lo hacen las computadoras, no los empleados, que son las que imprimen las etiquetas. ¿Han descubierto o han sabido de productos que estén con información falsa, digamos, que diga 400 gramos y pese 300? No, no, no tenemos detectado ese tipo de casos. El proyecto de ley en el primer artículo distingue ¿Cuáles son los locales que deben hacer eso? Esa es una de las críticas que han hecho las grandes superficies que dicen que, bueno, que dos tercios del mercado, digamos, quedan afuera de esta reglamentación. ¿Quiénes son estrictamente los que tendrían que cumplir con esto y por qué se eligió solamente a ellos? Ahí se aplica el mismo criterio que existe hoy de obligatoriedad de poner la etiqueta en la góndola, que son comercios de más de dos cajas, grandes superficies, catálogos, cuando se hacen promociones con un catálogo, con un supermercado, o carritos de compra a través de sitios web o aplicaciones. O sea, una feria o un minimercado que tenga una caja sola no quedarían incluidos, pero hoy ya no tienen la obligación de poner los precios. Exactamente, y no tiene mucho sentido. O sea, imaginate un kiosco chico que tenga, que tiene un montón de caramelo, de alfajores, de hierba, un montón de cosas, no tiene ni lugar donde poner los precios. Pero además puede ser que sea una cifra chica en la cantidad de comercios, pero no es en absoluto una cifra chica en las compras que se realizan en esos comercios. ¿Usted considera que esto va a beneficiar directamente al consumidor, pero no va a perjudicar a los comercios grandes esta medida? No tiene por qué perjudicarlo, porque no hay ningún cambio ni ninguna imposición respecto a sus condiciones comerciales. El comercio puede seguir poniendo los precios que quiera, haciendo las promociones que le parezcan, no hay ningún tipo de control de precios, ese tipo de cosas. Tiene que especificar. Sino que lo que hay es, dame la información de una forma que sea comparable. Lo que decía Nico sobre el papel higiénico fue el origen de este proyecto. Un economista que hizo un artículo que se llamaba el teorema del papel higiénico. Decía, yo voy a su mercado y tengo de un rollo, de paquetes de dos, de cuatro, de seis, de doce, de veinticuatro, y además son de veinte metros, de treinta, cincuenta, de ochenta metros. Más allá de la relación entre la calidad del papel y mi piel, decía, no, tengo un problema a la hora de decidir, porque tengo que ir con la computadora. Hizo todo un estudio comparativo de los precios y le daba dispersiones muy, muy grandes. O sea, una cosa puede salir el doble que la otra, el metro papel higiénico. Pero eso no es fácil de ver si uno no tiene este dato, en este caso, por metro. ¿Y hay acuerdo entre los partidos? ¿Ya lo planteó por fuera de su interés? Sí, en realidad las comisiones en el Parlamento, tanto diputados como senado, priorizan los proyectos. O sea, cada comisión va a muchos proyectos y priorizan en qué momento los tratan. La comisión de industria estaba tratando la ley de medios, que es una ley bien complicada y que les ha llevado bastante trabajo. Salidos de eso, priorizaron este proyecto. Y cuando el otro día hicimos la presentación, también cada vez que un proyecto se empieza a tratar, quien lo impulsa va y explica de qué se trata. Hubo buena receptividad. Todos excepto uno que tenía familia de almaceneros, se asombraban de que no fuera la lógica intuitiva esta, de que cuanto más compro, menos pago. Yo llevé un conjunto de ejemplos. O sea, es algo que pasa para los propios legisladores. ¿En qué rubro se dan esos ejemplos contraintuitivos? En alimentación y limpieza, básicamente. En comida de perros, en condimentos, en shampoo, en manteca, en papel higiénico. Pero básicamente son en ese mundo de productos de limpieza y de productos de alimentación. ¿Rubros en los cuales nos convendría comprar más chicos y salimos ganando? No siempre. En realidad la regla es la otra. La regla es la intuitiva. Pero por la vía del intuitivo me como el caso que no cumple con la regla sin darme cuenta. Sí, a propósito de eso, se dice, bueno, muchas veces los supermercados obviamente son tomadores de precios, o eventualmente hay cuestiones vinculadas al stock de determinados productos, que por eso termina generando que se den este tipo de casos. Lo que ustedes dicen es, bueno, en realidad no importa porque vos vendés al precio que querés, pero tenés la referencia clara de cuánto sale cada unidad, cada metro, cada litro. Exacto. El stock es un problema del fabricante o del importador o del comercio, pero no es un problema del consumidor. El consumidor es razonable que compre en las mejores condiciones para el consumidor, no para el fabricante o para el importador o para el comerciante. Y para elaborar el proyecto, como usted bien decía, es algo que se aplica en otros países, en Estados Unidos, en Chile. ¿Ustedes dialogaron? ¿Tuvieron algún tipo de contacto con las empresas, con las grandes superficies y demás? ¿O después de que se presentó tuvieron algún tipo de llamado, cuestionamiento, lo que sea? No, nosotros miramos legislación comparada para estudiarlo. Ya había habido un proyecto en el periodo anterior que había presentado el diputado Eduardo Brenta, que no se llegó a tratar en el plenario, que iba en el mismo sentido, y ya Cambado había comparecido en la comisión y había manifestado su acuerdo con esto. O sea, que ustedes esperan que no haya resistencia, digamos. He visto algún comentario en prensa en el sentido de que se está legislando por excepción, pero bueno, eso no es raro. El homicidio es una excepción y sin embargo uno legisla para ponerle una pena a quien comete esa excepción. Olmos, ¿cómo está...? Perdón, le quería cambiar de tema. Cambiar de comisión. Sí, cambiar de comisión, exacto. ¿Cómo está marchando la investigadora de turismo? Intensa. Cada vez que viene alguien tenemos alguna novedad. Bueno, pasó los otros días. Especialmente en relación a Quirma, que es la empresa esta de Estonia, que no tenía antecedentes en el país. Novedad o no, ¿no? Porque también lo que pasa es que falta mucha información. Sí, pero novedad es en el sentido de contradicciones y de que cada cosa que aparece en relación a Quirma aumenta la sensación de que esto no es transparente. ¿En el caso de lo que dijo Reta ahora esta semana? Claro. El doctor Reta, que es un asesor del ministro Cardoso, va y dice que él recibió un WhatsApp y se lo mandó a la agencia que ni siquiera hacía Quirma y sale y lo declara en la prensa y a los 15 minutos, a la media hora, la agencia de publicidad dice esto no es así, a tal día, a tal hora, nos mandó eso que informó en la comisión, pero 20 minutos más tarde, te pone fecha, hora, minutos, nos envió la propuesta de Quirma por 280 mil dólares, una empresa a la que no se le pudo pagar porque estaba en... no estaba en la empresa, sino el medio de pago que había elegido estaba en una lista gris por la boda de activos. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría que suceda? Te cambio el banco. Porque el problema no era con la empresa, era con el medio. No, cambia la empresa. Y entonces dice, pagame una empresa en Estados Unidos que cuando uno la investiga fue creada en abril de este año, un par de meses antes de que hicieran el cambio de razón social. Todos los elementos, el sitio web que aparece publicado es un sitio web clandestino, o sea, si uno entra en Google y lo busca, no aparece, pero si uno tiene la dirección, sí lo puede acceder. Una empresa de publicidad que no tiene redes sociales, que tiene dos premios, que el observador le preguntó cuáles son los premios y le dijeron, no, no tenemos por qué decir cuáles son los premios. No estábamos hablando de dos condenas, ¿no? Estábamos hablando de dos cosas que prestigiaban a la empresa. Cuando uno mira la historia del sitio web, la primera cosa que subieron es en septiembre de este año y la venta es en diciembre del año pasado. O sea, todo es raro, todo es confuso y cada delegación que viene aumenta las contradicciones. Y después, el otro paquete, perdóname, es todo el tema de publicidad en vía pública, que son cifras durante los... El gobierno del Frente Amplio se gastaba en el orden de 200, 250 mil dólares, perdón, anuales, entre seis empresas. Acá le hicieron una compra de 550 mil dólares en plena pandemia a una sola empresa, compra directa. Y además, cuando uno mira el expediente que nos mandó el Ministerio de Turismo, no hay resolución del ministro, no hay intervención del Tribunal de Cuentas, no hay intervención del Ministerio de Economía y Finanzas, no hay afectación en el CIF, que es el sistema de información financiera donde se registran los compromisos de pago por parte del Estado, y después aparecen las facturas, mágicamente, sin que nadie en todo el proceso haya decidido hacerlo. O sea, el nivel de desproligidad parece que es alto. Ustedes habían cuestionado mucho que el propio exministro, ahora diputado, Germán Cardoso, participe de la comisión. ¿Qué rol está jugando él en este momento en la comisión? No, básicamente no ha hecho preguntas. Él ha enfocado en la gestión de los gobiernos Frente Amplio y recién la semana que viene, creo que la otra, van a comparecer la exministra Keqiang y el exdirector nacional de turismo en una época y su secretario en otra, Benjamín Liberoff, y ahí supongo que podrá hacer alguna pregunta. Pero básicamente, en estas comparecencias que tienen que ver con su gestión, ha estado... Pero ha estado presente en estas comparecencias. Sabemos que estuvo en la de Pérez Banchero, también en esta de RETA. Ha estado presente, pero no ha sido un actor activo en hacer preguntas o en cuestiones al comisión. ¿Y a ustedes no se les escapa hacerle una pregunta a él cuando escuchan algo que se está diciendo, por ejemplo, de estas cosas que usted mencionaba? No, no corresponde por la dinámica de la comisión. Incluso cuando viene alguien a informar, simplemente se le hacen preguntas y se trata de no discutir con esa persona. Si esa persona entra en una contradicción, tomamos nota, pero no nos ponemos a debatir ahí. No lo miran como... Después el debate es interno en la comisión entre quienes la integramos. ¿Y quién va a ir ahora a declarar? Ahora va mañana... ¿Elvio Rodríguez va a ir? Elvio Rodríguez va la semana que viene, que es un asesor del ministro que no tenía ningún contrato, ningún relacionamiento formal, pero participaba. Pero Reta ahora, de hecho, lo menciona. Reta no solo lo menciona, sino que le dice tú, ya él vio. Claro. Bueno, dice que la sugerencia de Quirma vino por parte de Rodríguez. La sugerencia de Quirma y todo lo que tiene que ver con la compra del Hotel Serena, que fue el intento de compra de un hotel que es propiedad del Ministerio de Turismo y que lo intentó comprar una sociedad o que por lo menos hizo alguna gestión de comprar y en esa sociedad están tanto Reta como Elvio Rodríguez. Eso no terminó ocurriendo. Y mañana va Oscar Iroldi, que fue asesor también del ministro y ahora es asesor del subsecretario. La agencia de publicidad, que ha quedado también en el medio de las distintas declaraciones que han dado los invitados, va a responder por escrito. Sí, la agencia de publicidad va a responder por escrito y hay varios más que van a responder por escrito en NetCom, que es la empresa esta de publicidad en vía pública. Cisnero, que es una empresa internacional que tiene representación de Facebook, Instagram y otras redes sociales para toda América Latina. Quirma Services va a responder por escrito. Hay varios a los cuales les mandamos del orden de las 120, 130 preguntas en total. No son 130 cada una y que el 28, el viernes que viene, es la fecha que le pedimos. ¿Respuesta? Claro, como plazo para que nos envieran la respuesta porque el plazo de funcionamiento de la comisión es el 8 de noviembre. ¿Y Cardoso cuándo va? Cardoso va ahí, el 28 o el 26, no me acuerdo. pero es sobre el final. ¿Cómo percibieron las declaraciones del subsecretario que fue, restableció en el cargo, digamos, reconfirmado? El subsecretario fueron a tratar de desacreditar a Pérez Banchero que fue quien era el director nacional de turismo, hombre del Partido Colorado, puesto por Cardoso. Le pregunto porque nosotros hablamos con Ramos Monseglio acá en el programa, lo tuvimos después de que compareció y él decía que cada uno se defiende solo, que él no tenía responsabilidad ninguna en este hecho y que no iba ni a cuestionar ni a defender a nadie en particular. Eso es lo que dijo publicamente, pero de hecho todas sus declaraciones para defender a Cardoso y para atacar a Pérez Banchero incluso con datos que no se sostienen. Por ejemplo, presentó una gráfica donde dice que Pérez Banchero como director nacional de turismo hizo 2.700 kilómetros en los 15 meses y las compañeras de mi equipo de secretaría se pusieron a buscar en el sitio web del ministerio y en la prensa a dónde fue Banchero y cuando llegaron a los 9.000 kilómetros pararon porque ya estaba demostrado que los datos que había traído Ramos Monseglio no tenían ni pies ni cabeza. De cambio de tema, empezamos el programa refiriéndonos al pronunciamiento de la JUTEP respecto a la contratación del hermano del intendente de La Valleja y al sobresueldo que recibe de esa intendencia. La particularidad es que el Frente Amplio no tiene más un representante de la JUTEP, es decir, el fallo se sustenta en dos representantes del oficialismo porque el Frente Amplio sacó o obligó prácticamente a renunciar al que era su representante porque el Partido Comunista decía que no lo consultó antes de emitir, de apoyar el anterior fallo sobre el Antel Arena. ¿Qué opinión tiene de todo este episodio que termina justamente con que no tenemos en la JUTEP un representante de la oposición? Bien, el fallo de la JUTEP está puesto muy en lo legal que me parece que eso es más un tema de la justicia que de la JUTEP. La JUTEP debería considerar otro tipo de elementos y me parece que eso está bastante disminuido o debilitado en el fallo que plantean sobre el tema de la participación del Frente Amplio. Yo creo que el compañero o la compañera que el Frente Amplio y que todos los partidos ponen en ese tipo de organismos deberían tener absoluta independencia para juzgar de acuerdo a lo que ven y que no O sea que no está de acuerdo con la postura del Partido Comunista que lo cueste, ¿no? Creo que no tiene sentido que vayan mandatados por las organizaciones que los propusieron porque eso termina siendo un organismo de de lucha política un escenario de lucha política y no un organismo en el cual ponemos gente en la cual básicamente confiamos que va a ser va a defender los intereses de todos con cierta imparcialidad como lo hacemos el comisionado parlamentario es una gran experiencia de eso tanto Garcet en el periodo anterior como como Petit como Javier Petit tienen amplio respaldo y actúan con independencia y no importa su origen partidario todos confiamos en que hacen las cosas bien yo creo que eso es lo que hay que hacer en la JUTEP también Gustavo Olmos diputado del Frente Amplio muchas gracias muchas gracias a ustedes un gusto haberlos acompañado antes de irnos un par de recomendaciones en la JUTEP Gracias.